Identificación de curetas En las curetas distinguimos tres partes, el mango, el tallo y por último la parte activa. Dependiendo de la parte activa distinguimos dos tipos de curetas, las grasei o específicas y las universales o columbia. Las angulaciones del tallo nos van a ayudar a identificar junto a la parte activa cada uno de estos tipos de curetas. Para poder identificar adecuadamente las curetas hemos de colocar el tallo previo a la parte activa perpendicular al suelo. De este modo se podrá observar que cae a un lado. Esa parte donde cae o se inclina es el borde activo o cortante, en el caso de las curetas grasei o específicas. En el caso de las columbia no habrá caída de este borde cortante, porque este presenta una angulación de 90 grados respecto al tallo. Para identificar entre las grasei, entre las 3, 4, 5, 6, tenemos que ver que el tallo está en el mismo plano. En cambio, la diferencia entre 11-12 y 13-14 son que presentan en el tallo diferentes curvas o planos. La 13-14 se empleará para distal de molares y premolares. La 11-12 para caras mesiales de molares y premolares. La 3-4 para todas las superficies de dientes anteriores. Para poder diferenciar entre 11-12 y 13-14 podemos fijarnos en la localización del borde cortante con respecto a la última angulación del tallo. En el caso de la 13-14, el borde cortante se sitúa en el mismo lado que la parte cóncava del último ángulo. En la 11-12, el borde cortante se sitúa en la parte convexa de este ángulo. Sin embargo, para identificar y diferenciar entre la 3-4 y 5-6 nos fijaremos en la angulación y longitud del tallo. En cuanto a las curetas columbia o universales, destacamos la 13-14 y la 4-R-4-L. Ambas sirven, como su nombre indica, para todas las caras de los dientes. Afilado. Para el afilado de las partes activas se ha de emplear una piedra de afilado. Existen diferentes tipos, pero en esta práctica se va a emplear la piedra de arcansas. Esta piedra ha de hidratarse con aceite de afilado, con el objetivo de evitar el desgaste excesivo del filo cortante y evitar la vitrificación de la piedra. En el caso de las curetas Gracie, lo primero que tenemos que hacer es identificar el borde cortante, que estará en la parte que cae del frente de la cureta. Cogeremos firmemente la cureta con la mano y apoyaremos el codo. Tenemos que colocar el frente paralelo a la superficie del suelo o de la mesa. Si colocamos la última parte del tallo perpendicular a la mesa, estaremos a 70 grados, por lo tanto, deberemos de girar ligeramente la cureta. Una vez posicionada la cureta, colocamos la piedra primero a 90 grados y luego se cambia el ángulo a 100-110 grados. Y realizamos el movimiento de afilado, hacia abajo, desde la parte del borde cortante cercana al tallo hasta la punta. En el caso de las curetas universales, como el frente de la cureta está a 90 grados, con respecto a la última parte del tallo, simplemente hay que colocar el tallo perpendicular al suelo. Al tener dos bordes cortantes, habrá que girar la cureta o cambiar de posición la piedra y realizar el mismo procedimiento. Para comprobar si una cureta está afilada o no, nos fijaremos en el borde cortante, intentando identificar si existe una zona brillante, que sería la parte no afilada, y las partes mate, que serían las zonas afiladas. Por último, se ha de comprobar que el afilado de la cureta es correcto. Para ello, se puede utilizar la cureta sobre una superficie de metraquilato y ver si se produce la retirada de material. En la imagen, podemos ver que cuando no está afilada la cureta, no se produce retirada del plástico. Y cuando la cureta está afilada, vemos como se desprenden las casas de material. Finalmente, limpiaremos el filo de aceite y estilizaremos la cureta para su uso.